Bueno, yo creo que ha sido una semana buena para empezar a competir, para estrenar el año y bueno, la verdad es que la suerte no ha estado de mi lado en este rato y tal, pero bueno, sabía que podía pasar en un tramo así, pero bueno, hay que quedarse con el lado bueno. Yo creo que el viernes sí que estuve con buenas situaciones, estuve en el primer grupo hasta que sufrí el percance, entonces bueno, me tengo que quedar con eso y mirar con ilusión a las próximas citas. ¿Por lo tanto, objetivo cumplido? Sí, yo creo que sí, bueno, queda la etapa de hoy, yo creo que intentaré ayudar al equipo lo máximo posible y no sufrir ningún percance, ninguna caída, pero yo podría decir que sí, yo creo que ha venido bien para eso, para empezar el año, empezar a meter ritmo a las piernas y eso es. ¿Cuál es el grande objetivo del año? ¿Cuál es el grande objetivo del año para tú? Bueno, yo creo que bueno, seguir mejorando día a día, seguir aprendiendo y bueno, espero empezar a conseguir resultados pronto, ¿no? No sé en qué tipo de carrera aún, si será en Miel Volturo o Pro Continental, pero bueno, sí que espero ya empezar a intentar ganar carreras. ¿Y ahora cuál es el programa para las próximas carreras? Ahora voy a la Vuelta a Andalucía, luego corro Drome y Ardech en Francia y luego Vuelta a Cataluña. Gracias. Gracias.